Harvey Weinstein se declaró no culpable de una nueva acusación de agresión sexual. El ex productor de Hollywood compareció el miércoles ante el tribunal para escuchar los nuevos cargos que pesan sobre él y que se suman a una larga lista de inculpaciones desde 2017, por las que ya ha sido juzgado en Nueva York y en Los Ángeles. El fiscal del distrito de Manhattan le acusó de agredir sexualmente a una mujer en un hotel en una única ocasión entre el 29 de abril y el 6 de mayo de 2006. El ex jefe de los estudios Miramax será juzgado de nuevo en Nueva York, después de que un tribunal de apelación revocara a finales de abril su condena de 2020 por la violación de una actriz y la agresión sexual de una asistente de producción. Este sorprendente revés fue considerado una afrenta y un paso atrás para el movimiento Me Too sobre la violencia sexual y de género contra las mujeres. Pese a la anulación de la condena, Weinstein sigue en prisión en el penal de Rikers Island en Nueva York, ya que debe cumplir otra sentencia de 16 años, también por violación, que le impuso un tribunal de California, un fallo que su defensa ha apelado. Más de 80 mujeres han acusado a Harvey Weinstein de acoso, agresión sexual o violación, entre ellas Angelina Jolie, Wilnette Patro y Ashley Jod. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!